Pues aquí estamos, Estadio de la Rosaleda, hoy el Málaga ha conseguido su victoria en el último partido en casa de Liga Regular, todavía quedará un encuentro ante el Real Madrid-Castilla y ya después viene lo importante, el playoff de ascenso y hoy sí, hoy sí, hoy se ha visto al Málaga que todo el mundo quiere ver, al Málaga que domina, al Málaga que propone, al Málaga que tiene ataque 3-0 contra el Antequera en el derbi provincial y el Málaga que esperemos ver, por supuesto, en apenas dos semanas cuando no estemos jugando ya el subir a la segunda división. Ya digo, hoy ha sido un partido de lo mejor que recuerdo en toda la temporada, encuentro individualmente todos bien, todos y sobre todo, eso sí que lo tengo que destacar, David Larrubia, o sea, el partido que se ha hecho hoy no tiene sentido alguno, participa en casi todos los goles, ha desbordado un montón y si tenemos a este David Larrubia, también en el playoff me parece de verdad una locura, una locura, no al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a empezar como siempre por parte, vamos con esa alineación del Málaga, con Alfonso Herrero, el goleador, no, también en portería, con Víctor Juande, Nelson y Carlos Puga en la defensa, bueno, me acaban de apagar la luz entera, bueno, me intento iluminar aquí de esta forma, es lo que hay, cosas del directo. Genaro y Manu Malina en el centro del campo, un poquito más avanzado Dani Lorenzo junto a Roberto en punta y después las bandas con Larrubia y con Ferreiro, así salía el Málaga en la Rosaleda y los primeros compases, que sí es cierto que fueron algo más igualados, no parecía que ninguno de los equipos iba a llegar mucha portería, de hecho la Antequera tuvo una desde el centro del campo, Luis Redondo, que intentaba probar suerte a ver a Alfonso adelantado, pero poco más, y ya el Málaga empezó a llevarse un poquito a mano la renda del partido conforme llegaba el minuto 25-30, cuando pasaba el Ecuador de la primera parte, ahí ya en el minuto 33 vino el primer tanto, el primer tanto del Málaga y un gol que es en un mano a mano, un pase de Ferreiro, que bueno, del pase, qué decir, o sea, el pase es una maravilla porque deja a Roberto completamente solo y Roberto en ese mano a mano que define bastante bien frente a Eva Moreno y pone ese 1-0 en la Antequera, así que contó justo después con alguna que otra ocasión, de hecho la tuvo Luis Miguel Gutiérrez, es malaguista, por cierto, que pasó por el filial que juega en la Antequera, pudo venir ahí el 1-1, una de las más claras de la Antequera en todo el partido y ya después, bueno, el segundo gol que viene cinco minutos después del primero. Una jugada también bastante parecida porque es otro mano a mano, en este caso Fomey la pierde y bueno, mano a mano que termina en la rubia y la rubia que define también bastante bien además amagando, ¿no? para que Eva Moreno se tirase y después consiguiese pues meter el gol a cero. Ya digo, un Málaga y una cara del Málaga muy positiva y que hemos visto en otros partidos de la temporada, o sea, que es cierto que lleva una racha que tú dices mala, mala porque ha sido mala del Málaga, pero hoy es que hemos visto todo lo bueno, lo poco que podemos sacar bueno de la temporada lo hemos visto el día de hoy. Y en la segunda parte, pues bueno, ese efecto de Antequera tuvo un par de ocasiones tímidas en ese inicio de segunda mitad, pero bueno, fue algo más de lo mismo, ¿no? El Málaga dominando y ya llegó el gol de Sangali que justamente se acababa de incorporar, salió Ferrero y Dionis y entró Sangali y Kevin y Sangali fue el que rebató a pase precisamente de la rubia, que se hace una jugada por la derecha, además la rubia también tiene otra ocasión para poder meter su segundo gol, que fue un remate al poste en esta portería, o sea, ya digo, partido soberbio de prácticamente todos los jugadores, después, bueno, hubieron más cambios, entraron Juan Pidioni, salieron Genaro y Roberto ya en los instantes finales, y así es como se acabó el partido, ¿no? 3-0, un Málaga cómodo, bien defensivamente, que no permitió prácticamente nada de la Antequera, el Málaga, que sobre todo, supo muy bien jugar ante la Antequera, que la Antequera, bueno, para quien lo sepa, yo lo cubro, he visto todos los partidos de la Antequera esta temporada, y ya digo que la Antequera tiene un juego muy, muy bueno, y el Málaga ha sido capaz de neutralizar prácticamente todo, y eso ya digo que tiene también mucho mérito, y todos los palos que hemos dado a pellicer, a plantilla, etc., en los últimos partidos, hoy la verdad que es para aplaudir. Ahora la clave cuál va a ser, mantener este ritmo, mantener esta imagen, que es el único problema que vemos del Málaga, la irregularidad que ha tenido, ¿no?, durante toda la temporada, porque si propones este juego con la mayoría de partidos, te los puedes llevar, porque tenemos plantilla de sobra, ¿eh?, para poder hacer estas cosas, por presupuesto, por todo prácticamente, y pues bueno, ya digo, ¿no?, un partido que se la lleva cómodamente el Málaga, David Larrudio, vuelvo a repetir, partidazo, que en general todo, si Alfonso Herrera también se ha sacado un paradón, que no lo he mencionado en la segunda parte, excepto que ya el partido estaba prácticamente roto, pero bueno, otro paradón también que se apunta a Alfonso, que cada partido nos regala algo, el año pasado, la jornada pasada fue ese gol en el último minuto contra el San Fernando, y ahora pues otro paradón, pero bueno, como ya digo, que el Antequera, el Málaga gana frente al Antequera en este derbi provincial, un partido también especial, bonito, se ha vivido un gran ambiente, es cierto que en los últimos instantes, con una jugada de Kevin, tratando de, bueno, de regatear, elucirse más de la cuenta, diría, se ha formado cierta hasta en gana, una pena, porque estaba, bueno, destrozó un poquito, ¿no?, el ambiente bueno que se ha vivido en todo el partido, la gente de Antequera, por supuesto, también viviendo, ¿no?, es un partido que para ellos es histórico, y bueno, el ambiente de la Rosaleda, que es cierto que no ha sido el partido con más gente aquí, ha habido 20.050 personas a las que han estado aquí en la Rosaleda, pero bueno, se ha habido también un buen ambiente al final del partido con la Gitana, luego con los jugadores, o sea, que eso es lo importante, no enchufarse ahora para el playoff, porque, mira, podemos venir con rachas malas, rachas positivas, con lo que sea, pero en los playoff todo eso se borra, o sea, la liga regular solamente sirve precisamente para la ventaja de, bueno, de tener el partido fuera del partido de casa en la vuelta, el tema del empate, por supuesto, pero que realmente en los partidos se reseta prácticamente todo y hay que llegar con otro chip y que la gente, bueno, eso no hace falta ni que lo diga, sé que en los playoff esto va a estar a rebosar, seguramente consigamos el récord de la temporada, y ahora el momento clave, momento clave, todavía queda un partido, ¿eh?, todavía queda un partido contra el Real Madrid-Castilla, última jornada, sábado que viene, también a las 7 de la tarde, también con jornada unificada, en esta jornada ha empatado el Ibiza, que ha jugado contra el Córdoba, por lo tanto, el Málaga recorta, evidentemente, esa distancia con la tercera plaza, que es el objetivo en esta última jornada, a un puntito ahora mismo, Málaga 67, ya no nos alcanza el Ceuta, que ha ganado también, pero bueno, sigue a 5 puntos, y el Ibiza que tiene 68, a un puntito del Málaga, el Ibiza que tiene un partido complicado contra el Recre, y el Málaga contra el Real Madrid-Castilla, que no se juega nada en Filia, va a ser complicado, pero bueno, que tiene la oportunidad ahí de conseguir ese segundo, ese tercer puesto, ¿no?, que es el objetivo para la última jornada, como ya digo. Así que nada, dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido, ahora están enchufados, vuelvo a repetir, y nada, perdonad también por grabar un poquito el postpartido así, pero bueno, entre rueda de prensa y todo, se me han ido, y ya digo, sin luz estoy aquí iluminándome con la pantalla del teléfono, pero bueno, lo dicho, dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido, y nada más que decir. Hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, like, si os lo estáis, y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!